E vean Marcos Con la caca mierda Pal tojo Bueno, ya yo se ha subido un par de veces Pero no sé qué caras para abajo Emosque Echichegou No ganaste ni un pobre mú, me cago en dios E oye como voy para abajo otra vez Que hay que subir el tirón todo exigido Otro día E ti queríalo intentar que tú a moto animal Queríalo intentar que tú a moto